Y uno regularmente en la radio, hay un jingles que dice Llegó el cuéntame eso, el cuéntame, el cuéntame, el cuéntame, así, así, así Aquí está con nosotros, el chito Bienvenido, no me alcanza a levantar Desde las 8 de la mañana esperando aquí atrás del salón Pero no le eche vainas a la producción, ¿qué hacemos si Bogotá está a Transconation? Más bien ustedes llame allá al Palacio Municipal del Centro Veníamos incluso con un borracho, pero no, hace mucho embotellamiento Definitivamente esto es tenaz, esta ciudad, la Bogotá Boba ¿Por qué? Bogotá Boba, no salimos de estos trancones, no salimos de nada, ¿no? De nada Sin maestros, sin, ¿qué más? Sin carros, sin motos, sin nada Sin humor Sin nada, ¿no? Sin cumplimiento Bueno, Mancho, bienvenido Ahí son medias tan bonitas, medias pantalones No, no, son medias pantalones, son medias canilleras Ah, sí, medias pantalones por el color de pantalones Ah, sí, sí, sí Bueno, igual, ¿cuántos años ya ha usted en el humor? Bueno, yo ya perdí la cuenta, hermano No, diga la verdad, diga la verdad 36 años No fregués Sí, en el programa de Sábado Felicis Y como 22 ¿Y cuánto ya da en la luciérnaga? ¿Está viendo en estos días que ya cumplió? Tú eres el más veterano de la luciérnaga Porque Alexander ya va 20 No, Alexander tiene un poquito más Pues lo dijo en semana Lo que pasa es que yo estuve viviendo en República Dominicana Estoy saliendo, yo no estoy contando eso Es como cuando me dicen ¿Qué edad tengo? Yo tengo 48 años Porque estuve dos años en Sábado Felicis Y eso no los cuento Eso se reza Sí, claro Uno no tiene por qué contar esos dos años Uno tiene que contar los años vivo Sano, juicioso Así es ¿Alerta entró cuando Hernán estaba en Sábados Felices ¿O es de antes? No, mucho antes ¿Cuánto antes? Yo era un bebé Cuando te decía Hernancito apenas tocaba A llevarlo en el caminador Pero no, nosotros ya estábamos ahí en el programa Sí, sí, sí ¿Y cómo era el de jefe? No, chévere Hernancito fue un gran... Él siempre dice lo mismo a todos No, no Es más, ha sido uno de los mejores presentadores que tenía el programa Yo conozco presentadores Pero uno ve esta belleza Y uno se aterra Total No, no, no Pero maestro es maestro de Hernán Gracias, hermano No, pero... Juanito Bueno Nos hace mucha falta Muchas gracias Este es palanquea ya Y me ha faltado Juancho Hagamos lo siguiente Lo voy a invitar a dos cosas Hoy es el día del idioma Hoy día del idioma, sí, señor Que es muy importante Y segundo Hay un personaje que es el coordinador que usted ha sensado Entonces, mire A esta hora Uy, van a ser las 11 Ya fueron las 11 11 y 1 En este programa De aquí se pasa la lotería Y después al boletín de Claudita Cano No, qué lotería Entonces, présteme unos teléfonos rápidos ¿Tú tienes por ahí? ¿Teléfono? Este, este ¿Présteme un teléfono para que...? Aquí tengo, ¿qué quieres? No, no Ah, es que eso es otra cosa ¿Se dice teléfono? No, no, no Es que eso es Es que le decimos teléfonos Esos son audífonos Le decimos teléfonos en televisión Sí, entonces, a ver Ahí llegó, ahí llegó Gracias, Robin Entonces, mire Gracias, mire Entonces, a ver Entonces, viene la lotería Y después el boletín No, no vamos a coordinar la lotería ¿Se fue? No No, no es así, no Y después el boletín de Claudita Cano ¿Listo? Listo, hagámoslo ¿Qué cámara? Nos fuimos Eso 5, 3, 1, 4 Porque como yo no sé contar El contar No sé contar Entonces, nos fuimos a la lotería ¿Cierto? Sí Sí Yo diré Y después el boletín Y después el boletín ¿Listo? Mónica, ven para acá Porque a esta hora Quiero presentar a alguien Que ya la están oyendo ustedes al fondo Es una gran artista nacional Barranquillera Sigue arrebatada Pero muy talentosa como siempre Ella es María Que está en la mañana Con el mundo No, creo que no me vieron No me vieron casi Porque no tenía esto No te preocupes Es que tú tienes un decibel bastante fuerte Yo tengo buena poteca Poteca ¿Cómo se dice? Poteca El anjito Y que odivina la foto Dícese Dícese De buen parlante Eso es poteca En la ciudad de Barranquilla Y sus alrededores Si pote poteca Tengo buena poteca Claro Carebaje Porque pocheca es otra cosa Es diferente No, no, hombre Ya no se dice pocheca Así que freco Bueno, aquí más comprimida Yo ya conmigo Muy bien No, está Bahía Fantástica la nueva canción Junto a Maluma Que hit Y no solamente la canción Sino el video Donde te ves Absolutamente espectacular Creo que aquí lo tenemos Absolutamente comprimida No, no, no De verdad El cuerpo se te ve hermosísimo Ese Photoshop Fue impresionante Siempre lo he dicho Miren ustedes La violencia depende del Photoshop Ya que el fotógrafo Bueno, sí, está bien Maquillado Bueno, sí, está bien Pero el Photoshop Es todo A ver, pero ¿cómo se le hace Photoshop a un video? El cuerpo Claro, bueno Estoy inventando todo Pero la pasamos ya Fuera de chiste La pasamos bueno Además, Juan Ricardo ¿Cuál Photoshop hay aquí ahorita? No, no, aquí no hay Esto se siente que es Una mujer hermosa Espectacular Que bien Una súper mujer Muchas gracias Entonces, el disco El disco se llama Fiesta de Verano Es nuestro nuevo sencillo Es la antesala De lo que va a ser Nuestro cuarto disco Que sale a finales de julio Con el favor de Dios Comenzamos también giras En la segunda parte del 2015 Y en estos momentos Estamos promocionando Tanto su video Como la canción Como ven Con la colaboración de Maluma Y puro talento Pires Talento Paisa Porque es impresionante Lo hicimos en Bello, Antioquia En la estación Qué bello, ¿no? En la estación abandonada de trenes Una locación súper bonita Con colores súper chéveres Bueno, con Juan, con Maluma Con un cuerpo de baile también Paisa ¿Quién? ¿Quién? No, no, Juan Luis Maluma Ah, porque me metí ahí ¿Paisa, Juan Ricardo? No, no, vi ahí el cuento María Veamos un poquito el video, Mónica Para que lo describamos un tanto Aquí está Cuando es amor Soy yo Mira qué rico Sigue bailando Sigue bailando No hay nadie mirando Sigue bailando No hay nadie mirando Oye Esto Es maía ¿Le gusta la canción? Jennifer López Queda en pañales Al lado de esta colombiana De acuerdo Nuestra definitivamente Es una mujer Para rellenar lo de Jennifer No, no Pero uno ahí Y con su tumbado Uno no es nadador profesional Nada por delante Nada por detrás Pero le metemos mucho al baile Somos muy enérgicos Nos gusta Calentar Nada, el baile Además venimos de un tercer disco Que fue absolutamente romántico Lo más natural es que nos viniéramos Con un disco arriba A volver a bailar Ya me hacía falta Un aplauso Irme a la discoteca A bailar con la gente María ¿Ya habías trabajado con algún artista De género urbano O por primera vez decidiste incursionar en esto? Bueno con Slow Mic Ah claro De Chockeep Town Sí Que fue Que hicimos nuestro segundo sencillo Del tercer disco Que se llamó Antídoto Ajá Y habíamos hecho como cositas en vivo Antídoto Antídoto, sí Dije Antídoto Antídoto Bueno sería mejor Antídoto No es que lo que pasa es que como hoy estamos en el día del idioma Juan Ricardo viene con una clase de idioma No, no tampoco Yo era el más malo de todos los de la clase Pero El peor Algo se quedó A ver el superlativo A ver por ejemplo Unos chistecitos No, no, claro Yo ya estoy preparada Claro, ya estoy preparada No, pero más que el chiste Más preparada que un yogur Más preparada que sábado gigante Uy Que se va sábado gigante de verdad Se va la herida Bueno estamos hablando del día del idioma Porque lo único que se me quedó en estas clases tan maravillosas Es de la celebración de Que se hace el día del idioma Se celebra el día del idioma En honor a nuestro Miguel Cervantes Saber 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 El manco de Lepanto ¿Cómo no? Que él no perdió la mano ¿Cómo no? No Se le subutilizó la mano por un disparo Que quedó Entonces quedó Un manco de Lepanto El manco de Lepanto Él nació Esa época Él murió en 1616 más o menos Venga pero usted antes de venir se hizo la cartilla ¿no? No es lo único que me aprendí Si me pregunta otra cosa no sé nada más Esto es lo único que aprendí Yo lo que quiero decir es que Hay que trabajarle al día del idioma Hay que conmemorar Hay que celebrar esto Porque definitivamente hemos perdido Mucha realidad cultural Y idiomática Y así la verbosidad Y además que hemos perdido Y no solamente eso No hemos aprobado Definitivamente La diferencia entre la gramática tradicional Y la lingüística Es que la gramática tradicional Es muy cerrada Muy hermenética Muy fija Muy radical Muy radical Mientras que la lingüística Que es ahora sí el arte Que nosotros estudiamos Es el ente de la comunicación Entonces permite Por ejemplo terminologías Como nuestra cultura cariadeña Con la diferente gentilicio Terminologías Pero yo le voy a preguntar Por un chiste Y se me va a dar La cosa más impresionante Es que el chiste era ese Que no iba a ser ningún chiste No, no, el chiste este No, el chiste sí hay A ver, ándale Un profesor de español Un profesor de español Se quedó dormido así Eso que pena Háganla Se quedó dormido el profe Y de pronto Profesor, profesor ¿Por qué se duerme? Y se levantó el profesor No, no, no Yo no estaba durmiendo Lo que pasa es que Me concentré Y me metí en el sueño Tan profundo Buscando encontrar Con Miguel de Cervantes Para que me hablara Sobre los libros de caballería Ah, ya, listo Ahí quedó la vuelta A la semana gente Quedó, fue dormido El alumno Sí Como que uno dormía Oiga, me parece un cabeceador ¿No? Un pescado, pescado Pescado A ver, a ver El profesor Bravo ¿Qué pasa? No, profesor ¿Por qué duerme en la clase? No, 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 señor Yo no estaba durmiendo Profesor Es que me concentré tanto Y me fui en sueños A la época del Hidalgo Don Quijote de la Mancha Y pregunté por usted Aunque no lo conocía Se salvó No, no, el sí es bueno El sí es bueno No, no, el sí es bueno No, no, el sí es bueno 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 Venga, un pez y peluca Le da menos El día del idioma Qué lindo De verdad Hoy, el 23 de abril En la época El que instituyó esto Fue el presidente Alfonso López Pumarejo Sí Estituyó este Este día, sí Como el señor Hidalgo El señor Cervantes Murió el 23 de abril Sí Entonces lo dejaron Como 23 de abril Todas las fechas Del 23 de abril Quedaron para que se celebre El día del idioma Todas, todas Todas Todas, cada año Tú tienes algún tema En particular Sobre el día del idioma Como eres barranquillera Y hablamos ahorita Con Orlando Y ustedes tienen Digamos Bueno, nosotros tenemos Muchas terminologías Parecidas Pero muy diferentes Por ejemplo Decirle a ella Oye, qué bollito Mamita rica No, no, no Bollo para mí Bollo es una mujer bonita Es un envuelto también Que puede ser De angelito De yuca De queso Limpio Sí El de angelito Para los que no saben ¿Cuál es el de angelito? El de angelito Es de coco con anís Sí, señora Coco con anís Y voy yo aquí ¿Qué es el mal? Mira, fíjate tú La butifarra también Es una Maía, aquí es grosería Maía, aquí es grosería Maía, aquí es grosería Maía, aquí es Maía, coma Dios mío Ay, no, no, no La butifarra La butifarra Es un término Que se inventó Nuestro maestro Pacho Galán Ah, sí Era un embutido Que servían en la farra Y él le puso Butifarra Que es prima mayor De la Génova De la Génova De la Génova De la Génova De todas las chiquitas No, no, no Esas son otras No, la Génova Son las bolitas Que venden en el bar Sí, claro Las bolitas de carne La Génova La Génova La Génova La Génova La Génova La Génova No, pero o sea Un poquito diferente Son primas lejanas Son primas lejanas Por ahí a la Génova Tienen la misma carne Tienen la misma carne A ustedes dos Mónica fue la que me enseñó Ojo Mónica Les han dado varios ósculos Ósculos Claro, ósculo es un beso Sí Uy, profesora Ah, no, pero es que Ya por si tolito Yo hablaré como barraquillera Pero yo sí fui mander Yo fui, yo fui mander Que pa' un A mí me han dado A mí me han dado Ósculos bajito Consigrama, sudoku Mi papá por ejemplo También es loco A mí me han dado Ósculos bajito Ah, no, pero si usted dice Ósculo negro Ya eres otra cosa Ay, no, esta costeña Nos va a enredar realmente ¿Cuál está haciendo gira Estos días? Estamos trabajando Con el tema de Del ósculo Del ósculo Trabajando el tema De nuestro show De nuestro humor Trabajando con la fundación Intentando hacer Un comedor comunal En Fundación Magdalena Ah, qué bonito La tragedia aquella De nuestros niños Que se quemaron Y allí trabajando Duro para que este comedor Sea una realidad Con la fundación Qué bueno Responsabilidad social Ante todo Por favor Si no existiera Esa temática Creo que sería Número Madre, terrible ¿Qué piro Cuando estaba diciendo Juan Se juntó el hambre Con la llave No, no, es que estaba No lo coja así No lo coja así Se me fue descalzo Se me fue descalzo Y se me matió Sobre todo con este ¿Cómo va la luciérnaga? Gustavito Me levanta un abrazo Es cordial Y a todos Vamos muy bien Excelentemente No, estamos En el último En la última encuesta Sigue la luciérnaga Encabezando Los primeros lugares Y el segundo Muy lejos Lo tenemos a más de 500 y mucho Por debajo Es que la marca Es que la marca es la marca No, por favor Esto es una herencia Que nos dejaron Nuestros grandes patrocinadores Como el doctor Peláez Sí, la luciérnaga La luciérnaga Es una cosa Ya mandaste saludo Y todo Va a salir hoy El saludo Guancho Guancho, otro Cuéntame eso De libros Estuvimos en la feria Maravillosa Es muy ordenada la feria Espectacular Si le dio algo Por favor Y todo el Salida de emergencia La conmemoración A nuestro premio Nobel García Márquez ¿Qué fue? ¿En qué año? No sé El Nobel no fue El Nobel fue ¿De qué año? De 1982 82 O el 82 No, no, no Bueno, no importa Tranquila Eso no te llamo Ya, yo no No había nacido No, en qué año naciste tú Yo nací después Sí Eso no se pregunta No, tan linda En el 84 Pero bueno, no importa Bueno, démoslo Este libro Por ejemplo Este libro Lo compré allá en la feria ¿Ah, sí? Es un librito Que está muy enfermo Es un libro Que va ahorita En este momento Se la pasa en el baño Porque se le aflojó la pasta El colmo de los colmo Es Sí, sí Bueno, mi María En las redes sociales La gente que no conoce Que yo sé que es mucha ya Pero no falta El que No, no, no Sí, sí No, no Hay que saber Chicos Nos pueden encontrar Para que sepan un poco más De lo que está pasando Con nosotros Fuera de Fuera de chiste No mentiras Siempre nosotros Vamos a mamar Esto es Arroba María Musical Todo es María Musical Facebook María Musical Página web María Musical.com Instagram, Twitter ¿Y se le metería Hacer un programa de humor? Sí Mírame ¿Querías estar en una película? No sé si una película Yo no sé si yo Si yo me mamo Una hora y media Pero Diez minutos En la luciérgana En la luciérgana Sí Ay, me acordé De un chiste Un tipo Un tipo Un tipo Aló, mami ¿Cómo está? Dijo Bien, mi vida Aló, aló Mi amor No te oigo Bebe hermoso Mi vida Mamásito Una mujer igualita Dijo Mi amor Estoy aquí vendiendo libros En la feria ¿Qué libro ¿Qué autor te gusta? Ah ¿Te gusta Coelho? No, pero ¿qué autor te gusta? Ah Sí No Es que usted tiene que saber ¿Quién es Coelho? ¿Y usted qué está leyendo ahora? Por ejemplo En el momento Libretos No, hay un libro Que es maravilloso Que lo encontré en la web Porque es que uno pelea Como papá mucho con los hijos Con los adolescentes ¿Y cuáles estás leyendo? Entonces Los papás buenos también se enojan Un librazo Los papás buenos también se enojan Entonces lo estoy leyendo Y habla sobre cómo cuando enfrenta Es que a mí me ha pasado ¿Tú crees que yo soy tonto? A mi hija, ¿no? ¿Tú crees que yo soy tonto? Yo no soy tonto Y rápido Rápido Me trae el disfraz de tonto Ni el Parezco, pero no soy tonto Bueno, yo nací en la noche Pero no noche Es difícil ser padre Muchas gracias por venir Como siempre Gracias, Maía ¡Feliz día de la lengua! Que nos inviten otra vez Que nos inviten Pero que nos recuerdan a las 8 Es más, si quieres que desee Esta noche Sí, hagamos el programa de mañana Con Maía Con la media Con la media Qué rico estar un al lado Ósculos, muchos ósculos Ósculos, ósculos Venga, no me den No me despegó Adiós, adiós